¡Suscríbete al canal! Peligrosidad extrema cuando yo no tenía ningún derecho de violencia. Se me hizo la revisión de condena con el resultado de que había cumplido ocho años de mal. ¿Cómo fue su relación con las funcionarias del módulo de mujeres? Fue un infierno. Lo he pasado muy mal. Estuvieron acasándome todo el tiempo, amargándome la vida dentro de prisión. Cuando vas en contra del sistema, pues van a por ti. Lo pasé horrible, horrible. A veces tenemos cara a cara a un asesino o a un violador. Nosotros tenemos que tratar a todo el mundo por igual. Pienso que eso es una de las cosas más importantes mentalmente de los retos diarios que hay que superar. Pienso que no tienen una cárcel es una cosa espontánea que viene de la impotencia de los presos. La impotencia hace que al final afloren esos nervios y en un momento dado cualquier chispa dentro de la cárcel provoca motín Un motín puede ser muy violento, un motín puede ser perjudicial para todos Cada vez hay menos, pero yo he estado en alguno de ellos realmente violento con algunas muertes incluso dentro Amadeu, ¿por qué entró usted en la cárcel? Bueno, yo entré en la cárcel acusado de pertenencia a banda armada, tenencia lícita de armas y robos a bancos Se me bautizó como el Robin Hood ¿En cuántos motines ha estado usted? He estado más de 20, de 30 posiblemente, no los he contado nunca, pero he estado en muchísimos ¿Ha visto muertos en algún motín? Dos de ellos, en el de la modelo Aparte de un muerto, hubieron bastantes heridos graves Y en Foncalén donde mataron a un marroquí argelino, no me acuerdo lo que era Hubo algunos que lo acusaron de chivato cuando no lo era Y como ahí en Foncalén se asaltó la enfermería, pues se drogaron, se tomaron muchos psicotrópicos Y eso hizo que perdieran la cabeza hasta que le cortaron el cuello a este hombre Encima habían presos que como estaban drogados, subieron al tejado Con martillos iban rompiendo todo, 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 y desde un helicóptero se los iba filmando Se hablaba mucho, se pedía muchas cosas, pero sin ningún orden Entonces, no tenía ningún tipo de reivindicación, sino más bien era un desahogo de los presos O sea, destruir por destruir Incluso hubieron unas maestras Que se intentaron secuestrar y nosotros intervenimos Y éramos un grupo ya más experimentado en estos temas Y dijimos que no, que no se secuestra a nadie y la soltaron Nunca ha sido partidario de los secuestros de funcionarios Si se ha producido, intenta media para que se suelte rápido Porque eso no trae, ni para ellos ni para nosotros, no trae nada bueno Espero lo llaman de Jambal Normalmente en un módulo, en una galería, como lo presenta aquí Pues no hay solamente un cárcel de dos, sino hay mínimo tres o cuatro Entonces es más difícil, pues los tienes que coger a todos Pero se parece bastante a la realidad Se puede, puede, puede pasar eso Yo quiero que suene por todos los altavoces de prisión la marcha Ravetsky Bueno, yo creo que esto es un poco de cadena perpetua, ¿no? La película esa No, eso no, esto no, esto de la música así, no No, no, eso no lo he visto nunca Lo demás, bastante real ¿Y los funcionarios, cómo han actuado en los motines que ha conocido usted? Cuando hay un motín de este tipo violento en una prisión Normalmente los caceleros pues siempre han puteado a algún preso, ¿no? Con razón o sin razón Pero la habrán metido en parte, la habrán puteado en algo Entonces en ese momento el preso se puede vengar, ¿no? Yo creo que lo más prudente para ellos es irse Y hacen bien, yo creo que hacen bien Menudo chocho tiene aquí montado, ¿eh, directora? Que quiten esa puta música de Año Nuevo de una vez Y cuando entran también El dispositivo está listo No entran tres, no entran 300 Pero también Sí, con estos equipos, ¿eh? O sea, los equipos con los cascos estos Sí, sí, de Calimero que lo llamamos nosotros Sí, sí Bueno, van incluso hasta más Que estos no van realmente Van con rodilleras tipo rugby, así en el mercado ¿Recuerda algún motín en el que haya pasado miedo? En todos En donde han entrado, por ejemplo, a Guardia Civil o a la Policía Nacional Los pirañas que lo llamamos nosotros, ¿no? Pasas miedo, ¿no? Porque entran a saco, van a saco, hacen daño, van a porrazos Tiene que ser un psicópata muy grande O si eres una persona medio normal Pasas miedo como todo el mundo ¿Se puede saber qué cojones quieres? Quiero un helicóptero en el tejado Lo que pasa es que veo que este motín es un poco a nivel personal, ¿no? O sea, con una cosa en concreto Y eso normalmente en las cárceles no pasa, ¿no? Los motines son más por historias colectivas, ¿no? Por un tema personal, pocas veces verás un motín Por ejemplo, me acuerdo en la modelo El vaquilla se amotinó en la quinta galería Y el motín era de su personal Después de intentar fugar civil que no tenía salida Estaba en una galería de máxima seguridad Y pidió heroína Pero la idea principal en aquel momento era la fuga Y lo que no lo consiguió Pocas veces, ¿no? Se han hecho motines realmente para fugarse Lo que pasa es que en un motín Los guardias se van y queda toda la cárcel a la merced de los presos Durante unas horas es un éxtasis Eres el dueño de la prisión, haces lo que quieres Pero realmente después el motín se vuelve en contra de los presos Porque es muy sencillo, ¿no? Cuando los carceleros y la policía consiguen apoderarse de nuevo de la cárcel Dicen que, bueno, que los presos son salvajes Que los presos deben estar aislados Yo por eso intenté Y de hecho conseguí Que se hiciera otro tipo de motines Otro tipo de lucha Como eran las huelgas de hambre Huelgas de brazos caídos Plantes Paralizando las cárceles, ¿no? Paralizando las cárceles Los guardias van de culo Porque las cárceles las llevan los presos Y eso les duele más que un motín Porque encima no pueden decir que los presos son salvajes Sino están haciendo las cosas pacíficamente En la cárcel no hay ricos En la cárcel siempre hay gente marginal No de barrios marginales No saben cómo defenderse Ni cómo atacar Ni cómo nada Pero cuando hay alguien que les explica Que tienen unos derechos Pues la gente, si te cree Y te veen convincente Pues te siguen Y en mi caso parece ser Que era convincente Porque cada vez que he planteado Dentro de las prisiones Un planteo Cualquier cosa Pues me han seguido En muchos de ellos He sido el portavoz Que ha negociado Con la autoridad competente En ese momento Preguntaba a los presos en la asamblea Qué puntos eran los que debíamos tocar Sacábamos los 4, 5, 6 puntos Más importantes Que creía yo Que se debían tocar Y los iba a negociar He estado en muchos de cabecilla De hecho La edición general de pisiones de Cataluña Por eso me tenía catalogado Preso de Peligrosidad extrema Cuando yo no tenía Ningún derecho de violencia Y me catalogaron De Peligrosidad extrema Por eso Porque en las cárceles Los presos me seguían Y en cualquier momento Pues conseguía paralizar una prisión ¿Cuándo salió Y qué hace ahora? Yo salí en En marzo del 2010 Después de una huelga de hambre De 100 días Y lo que reclamaba Es que se me hicieron La revisión de condena Me dieron la razón Al final los políticos Se me hizo la revisión de condena Con el resultado De que había cumplido 8 años de más Y a partir de ahí Pues empecé a trabajar En lo que siempre he trabajado Es la construcción De paleta No tuve muchos problemas Ni en Ni en reincorporarme En la vida social Ni en encontrar trabajo De hecho Yo salí en marzo Y en abril De ese mismo año Y ya empecé a trabajar Que aún no podía Porque me dolían las piernas De las huelgas Y eso Pero ya empecé a trabajar Y bueno Y hasta ahora Dando yo de prácticas Me di cuenta que Un interno tenía Un exceso de cumplimiento Y lo solicité al juzgado Y bueno Pues le quité Tres años de condena Y la mujer de ese interno Me llamó Para darme las gracias Porque eran tres años Más de libertad que tenía Hola Buenas ¿Te podemos grabar aquí? Sí, pero breve Porque aquí Mucho no se puede estar Vale Pues vamos Andemos este bueno O sea el micro Dime, como hay que ¿Tú eres funcionaria? Pues sí Yo soy funcionaria Y aprobé una oposición En la especialidad de jurista Los internos saben Además que nosotros Formamos parte de Órganos que deciden Sobre su libertad Entonces sí que es verdad Que la relación entre Un interno y un miembro De la junta de tratamiento Es diferente También porque pasan Menos tiempo Nos da su mejor cara Y son lo más agradable Muchas veces dicen la verdad Pero muchas veces Mienten también Es parte del juego De estar en prisión Cuando entras en prisión Lo primero que quieres Es salir cuanto antes Entonces vas a vender Tu mejor cara O vas a maquillar Un poco la realidad ¿Te refieres a hacerse Un poco la víctima? Sí, todos se hacen la víctima Nadie ha cometido un delito Nadie que está en prisión Al menos Todos están aquí por la cara Y señorita yo no he sido Y es que me confundieron En la rueda Y es que tengo una cara Muy común ¿Cuántos juristas hay En la cárcel de Estremera? Pues ahora tenemos suerte Y somos cinco Pero normalmente somos tres ¿Tres juristas Para cuántos reclusos? Pues entre 1500 y 1600 Más o menos ¿Y dais abasto? Difícilmente Tenemos mucho trabajo burocrático Entonces eso hace que Tengamos que contestar A los internos Vía instancia Por escrito Y no podamos bajar Todo lo que quisiéramos A interior Te habíamos pedido una instancia ¿No os la has podido sacar? No, no os la he podido sacar Porque no me han dado Autorización para ello Es verdad que la plantilla De trabajadores sociales Y de psicólogos Y de juristas Que hay en un centro penitenciario En proporción Con el número de internos Pues es una plantilla Pequeña ¿No? Y que quizá Habría que compensar Un poquito más El personal de tratamiento Con el personal De vigilancia El sistema genera Mucha burocracia Que ocupa muchísimo El tiempo de los profesionales Y no les deja tiempo suficiente Para tratar a la persona Que es a lo que hay que Dedicarse ¿No? ¿Cada cuánto tienes contacto Con los reclusos? Hombre, lo ideal sería Que les viéramos Varias veces a la semana Pero en realidad Pues solemos bajar Si podemos una vez a la semana O incluso una vez cada dos semanas En una mañana Si puedes estar tres horas Pues a lo mejor Ves a 20 personas 25 Una cosa así En una prisión Hay que hacer muchísimos informes Muchos De cada persona Hay que hacer Informe al juez de vigilancia Informe a la junta de tratamiento Informe al defensor del pueblo Si se interesa por él Informe Y claro El profesional Está obligado A hacer esos informes No es culpa de nadie Y es culpa de todos O sea Todos somos responsables De que esto pase Y esto es una de las cosas principales Que hay que corregir Porque claro Para un ser humano Es insoportable Que alguien haga un informe Sobre ti Sin hablar directamente contigo ¿No? ¿Qué necesita un preso De un jurista? Nos hablan mucho de permisos Porque saben que formamos parte De la junta de tratamiento En cuanto a la concesión O la denegación de permisos Nos hablan mucho De sus sanciones También Porque también estamos En la comisión disciplinaria Y hay muchos que te cuentan Y hay muchos que te cuentan su vida Simplemente pues Porque tienen próximo La revisión de grado Tienen próximo El estudio de permiso Y bueno Pues consideran Que es mejor Que les veamos Y que les escuchemos Para tomar una determinación ¿Está bien no eso? Sí está bien Lo que pasa es que Nosotros como juristas Tenemos datos objetivos Y los datos son datos Y está muy bien Porque le conoces Y porque él se desahoga Y todo eso está muy bien Pero al final Nuestra decisión va En otro camino ¿Entráis en la propia celda Del interno? No Hay dos despachos ¿En estos despachos Hay cámaras de seguridad? No No hay nada No hay ni ventana Estamos a solas Es un cuartito muy pequeño Hay una mesa Dos sillas Tú cierras la puerta Y bueno Pues nosotros como juristas Tratamos temas Que no son muy agradables Entonces hay ocasiones En las que los internos Se pueden poner un poco No violentos Pero sí que enfadados Se enfadan un poco Y tienes que saber Gestionar la situación Porque evidentemente Estás tú, él Y una puerta cerrada ¿A cuántos kilómetros Está esta cárcel de Madrid? Unos 65 70 kilómetros De Madrid Es la que más lejos Está de toda la comunidad ¿Adónde? No No ¿Cómo es una reunión de una junta de tratamiento? Vale, pues imagínate. Una sala grande, con una mesa grande. Y allí nos sentamos el director, la subdirectora de tratamiento, el jefe de servicios, que es el que nos pone un poco la visión de los funcionarios de vigilancia, el subdirector médico y luego el jurista, el psicólogo, el trabajador social y el educador. Y tenemos un guión en el que hay nombres de internos. Entonces nosotros vamos interno por interno y lo que hacemos es estudiar el régimen de vida que va a llevar dentro de prisión o bien si le proponemos la concesión de un permiso ordinario de salida para que salga durante X días a la calle o se lo denegamos y también tratamos las libertades condicionales. ¿Todos los miembros de la junta de tratamiento son funcionarios o hay cargos políticos? Funcionarios somos los miembros del equipo, jurista, psicólogo, educador y trabajador social. Y el jefe de servicios es funcionario, subdirector médico, subdirectora de tratamiento y director son cargos políticos. ¿Todos los votos valen lo mismo? Sí, salvo en caso de empate que dirime el voto del director. ¿Hay bandos? No podría, no, yo no hablaría de bandos propiamente dichos, pero sí que hay luchas de poder, hay cargos que están sometidos a un poco a las directrices del gobierno que está en el poder. Si al gobierno o a la institución le interesa a nivel político que pase determinadas cosas, se lo va a hacer saber a los miembros que están designados por libre designación del centro que sea. Y sí que es verdad que hay muchas veces que se establecen relaciones más allá de lo profesional con un determinado interno, con una determinada interna y se actúe más a nivel personal. ¿Estás hablando de favoritismos? Sí. Tenemos, por ejemplo, dos internos con la misma condena, mismo delito, la misma conducta, pero uno de los internos o de las internas está en un módulo determinado y habla más con determinados profesionales y eso hace que ese interno pueda salir de permiso. Y el otro no. En otras palabras, si le caes bien a un miembro de la Junta de Tratamiento, puedes tener más posibilidades de conseguir un permiso. Sí. Es un poco grave esto, ¿no? Es un poco grave, es muy grave. A mí me parece todo lo grave que puede ser. Evidentemente sí que es verdad que somos personas y que establecemos relaciones con otras personas y empatizamos con esas personas, pero no podemos perder de vista que somos profesionales, que ellos son internos y que la relación tiene que quedarse ahí. Es un poco grave, es un poco grave, es un poco grave, es un poco grave. Yo soy una persona que va en contra del sistema. Entonces, en una prisión, cuando vas en contra del sistema, pues van a por ti. Lo pasé horrible, horrible. María Jesús, cuando una mujer entra en prisión, ¿puede llevar sus propias prendas de ropa? Actualmente sí, pero antes no. No me lo permitieron por ser una mujer transsexual. Estábamos en unos módulos con internos varones, unos módulos que nos correspondían, con presos que estaban pagando delitos contra la libertad sexual. Y entonces, según la dirección, decía que provocábamos a los internos. Bueno, yo salí al polideportivo con los demás internos, iba en pantalón corto. Y el sujetor de seguridad de la prisión se sintió ofendido por verme salir en pantalón corto. Este señor de seguridad obligó al centro que todas las prendas que tuviésemos las mujeres transsexuales femeninas, como prendedores, maquillajes, pinturas, faldas y todo, pues que se nos retirase a todas. ¿En prisión podías vestir de la forma en la que vistes hoy? Por ejemplo, ¿cómo vas ahora mismo vestida? Hoy en día se puede, pero antes no. Yo he hecho una denuncia y el juzgado de vigilancia penitenciaria de Asturias obligó rotundamente bajo auto, que fue un auto muy pionero, muy conocido, obligó al centro a que nos devolviera todas las ropas femeninas y demás. ¿Cuánto tiempo estuviste en el módulo de hombres? En el módulo de hombres estuve, pues, un año estaría. ¿Por qué solicitaste tu cambio al módulo de mujeres? Quería pasar porque realmente soy una mujer, yo no tengo que estar en un módulo de varones. He sido la primera transsexual en España que he pasado a un módulo de mujeres sin estar, sin operar. Y, bueno, esto también valió para que a los tres meses de ganar yo el auto, de pasar yo para el módulo de mujeres, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se viera obligada a sacar el circular sobre integración de personas transsexuales en prisión. Que las personas transsexuales que hoy en día, por cualquier circunstancia, tengan que ingresar en prisión, ya las ingresen en los módulos correspondientes, como sería el módulo de mujeres. Pues nada, gracias, ya volveré por aquí en otro momento. Gracias, chao. ¿Cómo fue su relación con las funcionarias del módulo de mujeres? Fue un infierno. He pasado, lo he pasado muy mal. Estuvieron acosándome todo el tiempo, amargándome la vida dentro de prisión, dentro del módulo de mujeres. Y es que no, la verdad que me cuesta mucho trabajo hasta recordarlo, lo he pasado horrible. ¿Por qué consideras que no te dieron el trato correcto? Vamos a ver, por ejemplo, cuando me abrían la puerta, aunque la abrían a portazos, no como al resto de las internas. Tenían que expresarse hacia mí por los altavoces, como lastra a la mar, por mis apellidos. Y ellas lo hacían como Jesús, 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 constantemente por el altavoz, para ser la risa de las demás internas. Hacía una denuncia al juzgado de vigencia penitenciaria por todo el acoso que estaba recibiendo de ellas. Y mi denuncia la dejaban encima de la mesa, llamaban a los funcionarios del módulo 9 y se dedicaban a leer la denuncia que yo echaba y a reírse de mí, a estar riéndose de mí. Tenía que salir a comunicar y no me abrieron la puerta de la celda. A los tres meses, como vi que en la actitud de ellas de perseguirme, de acusarme, no paraba, pues entonces tuve que solicitar irme para el módulo de hombres. Si no quería buscarme un problema porque defendiera mi situación. ¿Y se sentía más cómoda en el módulo de hombres? No, me sentía más cómoda en el módulo de mujeres. Lo que pasa que, bueno, ha pasado esas circunstancias y no me ha quedado otra. Me vi obligada. ¿Conoció a su actual pareja en la cárcel? A mi marido lo conocí actualmente dentro de prisión. Nos casemos el 25 de diciembre del 2007. La boda fue, salimos en el furgón, vamos camino del juzgado de Llanera para casarnos y al llegar al juzgado vemos por la ventanita que tiene el furgón, vemos que vemos todo cámaras, vemos todo fotógrafos y, bueno, fue impactante, ¿no? Porque realmente no contamos con ello, ¿no? Cuando nos estábamos casando le dijimos a la juez que, bueno, que las circunstancias de casarnos, que por favor, que nos quitara a las esposas porque, claro, era un día muy especial y, bueno, no nos la quiso quitar, no porque no quisiera, sino que, bueno, que al ver tanto robó lo mediático dijo que no se podía. Yo, a raíz de todo lo que me estaba pasando, todo el acoso y el perseguimiento, yo tuve que solicitar un traslado para el centro penitenciario de Nanclares de la Oca porque tenía que marcharme de ahí y si no me marchó de ahí me cumplía la condena de íntegra. Llegué, me empezaron a dar un destino, colaboré con el teatro, he hecho informática, he trabajado para la Fagor poniendo enchufados a cables, me sentí respetada, me sentí bien tratada y no he tenido ninguna clase de problema en el centro de Nanclares de Oca. Y, bueno, conseguí mi libertad hace ocho meses, cosa que jamás podría conseguir en el centro penitenciario de Villabona. ¿Hace cuánto tiempo que salí de prisión? Salí en el 2009. ¿Y cómo ha sido su vida desde entonces? ¿Le ha marcado su paso por la cárcel? Me ha marcado mi paso por la cárcel porque me ha quedado muy mal sabor de boca, ¿no? Como lo he pasado tan mal dentro y la situación no ha sido nada fácil, me la han puesto muy difícil, pues me he quedado bastante mal, ¿no? Pero, bueno, realmente poquito a poco todo se olvida y si fue por haber logrado todos los derechos que he logrado del colectivo transsexual dentro de las prisiones de España, pues, bueno, con eso me conformo, ¿no? Haber dejado por lo menos unas batallas ahí luchadas y ganadas. ¿Cuáles son las quejas más habituales de los presos hacia los funcionarios? Yo creo que una de las quejas más importantes y más habituales es el cacheo. Los cacheos que se hacen de manera indiscriminada a veces, cacheos personales, cacheos de celda, cacheos en la escalera, es lo que más desajusta a un preso dentro de la prisión. ¿Qué se hace cuando un interno se queja del trato de los funcionarios? Bueno, pues lo que se hace es probar si la queja es producto de una dejación de funciones o de un incumplimiento de las obligaciones del funcionario y es producto de una investigación y si tiene razón se toman las medidas oportunas. ¿Cuál es la relación de los funcionarios y los internos? Bueno, la relación de los funcionarios y los internos es la relación de una persona que le dice a otra estas son las normas, estos son sus derechos y estas son sus obligaciones. Es una relación complicada, no es buena, tampoco es mala, pero los funcionarios de hoy en día no son los funcionarios de antaño. El funcionario de hoy en día suele ser persona con carrera y realmente a él lo que le interesa es cumplir su función, que es custodiar a los presos, no tener problemas y salir y volverte con su familia. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene tu puesto de trabajo? A veces tenemos cara a cara a un asesino o a un violador o a alguien que ha robado y tú sabes el delito. Nosotros tenemos que tratar a todo el mundo por igual. Pienso que eso es una de las cosas más importantes mentalmente de los retos diarios que hay que superar. Gabriel, ¿qué es lo que hace dentro de prisión? Mi puesto, el que desempeño de funcionario de vigilancia, estoy en contacto directo con la población reclusa y trabajo en un módulo normalmente, en una unidad de clasificación. ¿Cómo es su día a día dentro de la prisión? A las siete y media de la mañana hacemos el recuento, es decir, comprobamos que la población reclusa está, es decir, que no hemos tenido ninguna baja, ninguna fuga. Atención, todas las reclusas del módulo 2 tienen que formar en la puerta de sus celdas. Y que están vivos, que gozan de salud, que no ha habido ningún problema por la noche. Y luego ya, pues, tenemos que estar pendientes de las distintas vicisitudes que puedan ocurrir en el módulo, es decir, que no haya peleas, que no haya conflictos entre los internos, que todo transcurra con normalidad. Estamos, por supuesto, pendientes de las órdenes de dirección que nos marcan, pues, no sé, puede haber un cacheo en un momento dado en un módulo. Atención, registro, todas en pie, quietas, las manos apoyadas en la cabeza. Una requisa de barrotes, es decir, comprobar que los barrotes están en su sitio y nadie los ha forzado. ¿Dentro de prisión es complicado mantener un ambiente pacífico? No es complicado, también depende de la prisión. En mi caso, yo trabajo en una prisión que no es muy grande. La plantilla lleva ya mucho tiempo asentada en la prisión y eso nos permite adivinar por dónde van a venir los problemas. Zahir, aléjate de las otras presas. No puedo sentarme aquí. No puedes. ¿Y por qué no? Porque estás en el régimen de peligrosas y no tienes derecho al contacto, así que no me hagas meterte en el agujero. Y podemos suavizar bastante situaciones que pueden ser peleagudas. ¿Había vivido alguna situación de conflicto dentro de prisión? Sí. Piensa una cosa. A lo largo de 21 años da tiempo de mucho. Incendios, fugas, secuestros, agresiones. ¡Para acción! ¡Toma! ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar, daba miedo entrar en la prisión. Me encontré con una población reclusa que venía de los años 70, 80, con muchos problemas de drogadicción. No pillé la época de los motines, de los grandes motines, pero pillé un poco los coletazos. Hoy en día, esos grandes motines, pues, son casi impensables, porque han cambiado muchísimo las condiciones de vida. ¿Tiene alguna manera de defenderse con el preso? Nosotros no llevamos ningún tipo de armas, ni sabemos defensa personal, ni nada. Nuestra única arma, el diálogo. Macarena, ten cuidado. Aquí te hacen el lío antes de que te des cuenta y se acabó. Te jodieron la vida. Si alguien te está extorsionando, cuéntamelo. Yo te puedo ayudar. Cuando pasa una situación de conflicto, el funcionario tiene que mantener la cabeza en su sitio. Nosotros no podemos dejarnos vencer ni por miedo ni por incertidumbre. ¿Los presos os intentan intimidar dentro de prisión para obtener determinadas ventajas? No, lógicamente, pues, todo el mundo pide. El que no llora, pues, entonces, pues, siempre se te acerca fulanito, menganito y... Hombre, pues, don Gabriel, yo quería pedirle... Y te piden lo que sea. O sea, normalmente, lo que se pide, pues, son cosas muy rutinarias. Un cambio de celda, una distancia, un... En fin, me pidieron estas navidades una pegatina para poner una carta porque querían escribirle a la mujer. En fin, son cosas sencillas. Toma, los bombones. Si te van a entrar comiendo chocolate, no pensarán que estás en un sitio tan malo, ¿no? Gabriel, ¿cómo es trabajar en un sitio donde hay gente que no tiene libertad? La prisión es medio triste, es medio duro. Entonces, tienes que tener en cuenta que a veces no puedes comentar alegremente. Ayer estuve en la playa. Pues, claro, ellos no pueden salir, lógicamente. Pero, bueno, que aparte de eso, el tema de trabajar con gente que está presa también te prisioniza un poco. Eso es un aspecto importante. Cuando llevas tantos años trabajando dentro, ves cosas que a lo mejor en la calle te resultan un poco fuertes y ahí las notas las ves como normales. ¿Cuántos funcionarios trabajan en una cárcel? Como norma, en una cárcel vienen trabajando entre 500 y 550 funcionarios y personal laboral de instituciones penitenciarias. ¿Cuál es el grupo más numeroso de estos funcionarios? El grupo más numeroso es, sin duda alguna, el de vigilancia. ¿Cuántos funcionarios hay por módulo? Suelen trabajar una media de tres, cuatro funcionarios. ¿Para entrar a trabajar en prisiones se exige alguna preparación especial? Todos superan un proceso selectivo. Una oposición que en función de la categoría o del cuerpo de pertenencia al que se opta, se exige una determinada titulación o cualificación académica. Más de un 70% son personas que han obtenido una diplomatura, una licenciatura universitaria. Las mujeres no viven en la prisión y al personal funcionario normalmente como el enemigo. La mujer de mediana edad, que es la media que está en prisión, a la funcionaria la ve como una madre de familia que está ganando el pan para sus hijos. ¿Son estas presas las que llaman el preso de confianza? Toda la vida dentro de las prisiones ha habido los presos de confianza, dos, tres, cuatro personas que hacen labores un poquito muy cercanas al funcionario. En las prisiones de mujeres esto se trasciende mucho a un grupo muy numeroso de mujeres, porque la gran mayoría de ellas funcionan como mediadoras hacia ese 2-3% que dan problemas. Usted es cocinera, ¿no? Sí, suelo trabajar en eso, en el tema de la cocina. Vaya, me gusta mucho, mi padre fue el que me enseñó a hacer la mayoría de las comidas que esté. Llevaré unos cinco años dedicada al tema de la cocina. ¿En qué sitios ha trabajado? Mayormente en cocina, en restaurantes, en hamburgueserías de camarera y ayudantes de cocina y en la cocina de prisión. Yo estuve trabajando allí siete meses. ¿Cuándo entró usted en prisión, María Ángeles? Yo entré en prisión en noviembre del 2010, un día antes del cumpleaños de mi niña. Y nada, por las primeras 24 horas fueron muy malas, la verdad, porque no estaba acostumbrada a estar separada de mis niñas, mucho menos enterrada en una habitación más chica que mi lavadero o más o menos el estilo de mi lavadero. Pero digamos que el cuerpo pone su método de defensa y dice, hay que cambiar el chip, tienes que ser de otra manera, no puede ser como eres en la calle porque no estás en la calle. ¿Por qué decidió buscarse un trabajo dentro de prisión? Primeramente porque el educador allí me dijo que si no pagaba la responsabilidad civil que tenía, no iba a salir de allí, ni siquiera de permiso. Entonces me apunté a una lista de empleo que hay allí y a los cuatro meses me llamaron y entré en cocina a trabajar. ¿Qué supone tener un trabajo dentro de prisión? Pues supone mucho que se te pase el tiempo antes. ¿Le pagaban por hacerlo? Sí, no llegaba a 300 euros, pero sí, te pagas. ¿A cuántas personas daba de comer? ¿A unas 1.400? ¿Si quieres hígado o pescado? No, pescado. No me quedo. Cuando salga de cocina te lo llevan. Siguiente. A ver, ¿tú haces al caballo? Antiguamente los destinos no eran remunerados, pero en los últimos 10 años aproximadamente hay destinos remunerados. Si bien la remuneración es ridícula porque estamos hablando de 200, 250 euros al mes, lo dan de alta y cobra ese salario que evita que a lo mejor las familias tengan que ingresar el peculio. ¿Cómo se accede a un trabajo en prisión? Todas las personas que entran en prisión primero participan en actividades comunes, en actividades de limpieza, de organización y actividades formativas. Lógicamente muchas de ellas manifiestan su interés en buscar un trabajo remunerado. Si tienen un afán por trabajar un sentido de responsabilidad y una cierta capacidad, vamos a ponerles en la lista de espera para participar en un trabajo remunerado. ¿Qué prioridad tienen las que tienen cargas familiares? El trabajo en prisión es fundamental para casi todo el mundo porque permite ocupar una parte del día en una actividad, ¿no? Y en una actividad que tiene sentido. Venía por mi ropa. Yo me he encontrado con personas que antes de entrar en prisión no habían tenido ningún trabajo. Liz. Y el trabajo aporta también valores de disciplina, de esfuerzo, de saber que todo esfuerzo luego tiene una recompensa, en fin. Creo que es educativo también. ¿Qué diferencias hay entre una cocina normal y una de una prisión? Bueno, pues una cocina normal que, por ejemplo, de olla es chica y la olla de allí dentro, pues la verdad que parece un jacuzzi. Es una olla súper grande en la cual yo me he metido dentro a fregarla y es muy distinto el mover a lo mejor uno de espagueti en tu casa con una paleta de madera. A tener que moverlo allí con una paleta que parece un remo de un barco. Allí el horno era un horno que cabíamos perfectamente tú y yo pasarnos allí dentro. Ustedes en la cocina de la prisión tenían que manejar cuchillos y otros elementos que pueden ser peligrosos. ¿Cómo actuaban los funcionarios ante esta situación? Teníamos un carnet especial para salir del módulo en el que ponía que trabajábamos en exterior. Cada vez que coíamos un cuchillo teníamos que soltar ese carnet y nos llevábamos el cuchillo. Cuando regresábamos el cuchillo nos regresaban el carnet. Había uno de los funcionarios que yo me llevaba muy bien con él y cogía el hacha lo mismo para cortar un pollo y le decía, voy a cortarle el cuello a no sé qué. Lo único que me decía, no dejes sangre por ahí. O sea, en la que estábamos en cocina éramos mayormente internas, que no éramos conflictivas. Los guisantes ni si te ocurre, ¿eh? Son jodidamente gordos y por favoritos. ¿Cuál era el plato favorito de las internas? Pues la mayoría querían huevos fritos con ajo, además. El primer día que yo entré a trabajar eso fue lo que comí. Y a usted la veían por el patio y le decían, María Ángeles, ¿qué hay de comida? Sí, eso sí me preguntaban, ¿qué hay de comida esta noche? Ay, traigo una tortillita al día, pa' mañana, pa' el bocadillo. Lo que pasa que no podía. ¿Qué tipos de destinos hay? Las prisiones no tienen servicios de limpieza de exteriores ni tienen servicios de administración exterior. No, todo funciona a través de los presos o de los mismos funcionarios. Con lo cual, todo lo que no lleven a cabo los funcionarios lo han de hacer los presos. Y destinos, pues hay variopintos, hay pues destino de cocina, destino de economato, destino de limpieza de patio, mantenimiento de cristales, destino de demandadero, destino de biblioteca, muchísimos destinos. ¿Un librito o un wiki? Un wiki. Ah, ahora jefe. Después también hay talleres donde pueden hacer algunos presos también, que son trabajos en donde el salario es mayor. Y donde el preso, en ocho horas de trabajo, coge un nivel profesional que de otra manera no adquiriría. Los talleres penitenciarios permiten una capacitación laboral más competitiva, de carpintería, de metalurgia, de automóviles. No se les ofertan nunca a las mujeres. A las mujeres se les ofertan los trabajos sujetos a rol de género. Las lavanderías, las cocinas, la limpieza, la organización. ¿Qué ocurre con esto? Que después de un gran periodo de tiempo, estas mujeres no han aprendido otras capacidades que les permitan ser competitivas en un mundo laboral. María Ángeles, ¿por qué entró usted en prisión? Entré por un delito de estafa. Me condenaron a 18 meses. Mi abogado oficio me dijo que como no tenía antecedentes, yo no tenía que entrar en prisión. Eso me lo dijo en 2009 y en 2010, en noviembre, en un control rutinario de la policía, de control de alcoholemia, me pararon y me detuvieron y me llevaron a Los Calabozos. Bueno, justo allí ya, al otro día, me pasaron a juzgado y allí me dijeron que ingreso en prisión. ¿En qué cárcel estuvo usted? En la Laurín de la Torre. Usted estaba en una cárcel mixta. ¿En la cocina trabajaban también hombres? Había dos turnos. El turno de la mañana eran solo hombres los que trabajaban en cocina y por la tarde éramos solo mujeres las que trabajábamos en cocina. Pero para fregar los platos que allí se le llaman la pica, trabajaban los hombres, fregando lo que son los carros, los cacharros grandes. Y ahí, entre turno y turno, es donde conoció usted a Sarruén. Bueno, yo ya estaba trabajando en cocina cuando él entró a trabajar en la pica. Primeramente nos peleemos. Luego empecemos a conocernos, a ser amigos, hasta que terminamos siendo pareja. Coincidíamos casi todos los días. Mientras yo estaba en cocina, él luego ya venía de su módulo a fregar los platos y coincidíamos desde casi toda la tarde hasta la noche. ¿Intentaban evitar que no les vieran el resto de internas? No. Intentaban que no nos vieran algunos funcionarios, no todos. Porque allí los funcionarios no es que no te dejen tener pareja allí dentro, pero sí que no quieren ningún tipo de contacto físico de una mujer y un hombre allí dentro. En verdad era divertido porque había que esconderse y esas cosas, pero era arriesgarte mucho, arriesgarnos a que nos mandaran por lo menos a Burgos. Pero la verdad que arriesgado a la vez emocionante. ¿Quién cocinaba mejor de los dos? Según él, pero yo creo que yo cocinó mejor. Pues mira, esta es una de las primeras fotos que salió de permiso. Nos fuimos con mi cuñada y su pareja, estuvimos en un bar y nos hicimos una fotito. Me gustó, la he marcado y todo. Que la traigo para vértela. Y esto fue el año pasado que mi niña hizo la comunión y él guardó unos seis días de permiso para venir a estar conmigo, ayudarme a prepararlo y estar en la comunión de mi niña. ¿Cómo fue su relación fuera? Yo salí de allí, llevábamos solamente tres meses de relación. Mientras él estaba adentro, la verdad a mí me costaba, sobre todo el primer día, me costó mucho entrar a verlo. Pero vaya, hemos superado muchas cosas los dos juntos y por ahora va todo muy bien, vivimos juntos, todo bien. Al salir de prisión volvió a trabajar de cocinera. Estoy intentando montar mi propio bar de tapas y mandarme yo a mí misma y que no me mande nadie. ¿Por dónde estaría la prisión, Arantxa? Esta, justo aquí, hacia el final de esta arboleda, a unos 300 metros, más o menos. ¿Siempre ha vivido en esta casa tan cerca de la prisión o se mudó por el trabajo? No, no, yo antes vivía en otro barrio, más lejos de aquí, vamos bastante cerca, pero fundamentalmente ya cuando saqué la oposición y viendo que nosotros hacemos guardias y me permitía ir a trabajar andando y estar dispuesta para cuando te llaman para ir rápido. ¿Lo de ir rápido es importante? ¿Suelven tener urgencias? Sí, sí. Hombre, nosotros tenemos, en principio somos tres médicos y trabajamos una semana cada uno de guardia. La gente tiene infartos, hay todo tipo de patologías, entonces es importante, dependiendo de lo que sea, correr. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de aquí a la prisión? Están andando cinco minutos y si voy rápida por lo que me hayan avisado, en dos o tres minutos estoy allá, o sea, lo que me cuesta es poner unos zapatos y salir corriendo. ¡Chato, vas! ¿Sabes, Mayador? No respira. Carga. ¿Qué preparación específica tuvo para desempeñar su trabajo de médico en prisión? Ninguna. Aprendió sobre la marcha. ¿Y si ahora tuviese que darle algún consejo a alguna persona que entra esta misma mañana a trabajar en prisión, qué le dirías? Bueno, pues lo primero yo creo que quitar el miedo. Yo creo que hay que normalizar la situación de las presiones. Dada la situación que vivimos entre la gente de todo tipo, yo creo que lo primero, bueno, pues es normalizar y quitar el miedo. ¿Cómo estás? Pues divino de la muerte, doctor. Aquí, esperando la eutanasia, quiero la eutanasia. Ahora te firmo una receta. ¿Qué diferencia hay entre ejercer la medicina en prisión y en un centro ambulatorio normal? Nosotros ahí tenemos la consulta médica, la consulta de enfermería y la consulta del odontólogo. Al final de la prisión, ¿eh? Nosotros tenemos que atravesar toda la prisión para llegar allí. Estefanía, Ale, vamos a hacer las radiografías. Lo que queremos hacer es un centro de salud, como los de la comunidad. Lo que pasa es que siempre va a ser un poquito diferente. La falta de libertad hace todo, ¿eh? Que tú tengas que exigir unas normas, unos protocolos, donde la seguridad prima mucho, a veces más que la salud. Una parte importante es trabajo burocrático. A nosotros nos piden muchos informes de los juzgados y de cosas. Bueno, eso lleva su tiempo. ¿Son distintos los motivos de consulta entre hombres y mujeres dentro de prisión? Los hombres hay más traumatismos, ¿eh? Porque juegan mucho al fútbol o hay talleres y sí que hay bastantes lesiones relacionadas con la práctica del ejercicio. Pero lo demás, los motivos, el número uno casi siempre es la ansiedad y la adaptación. En las internas sí que están un poco las consultas del área de ginecológica, que eso siempre hay también bastante demanda. Buenos días. Mucho cuidadito por ahí abajo, muchacho. ¿Hay alguna reclusa a la que recuerde de manera especial? Bueno, me acuerdo por lo menos de dos, tres con las que tuve buena relación y que ha fallecido. Por sobredosis, por suicidios. Eso impacta mucho también. Tenía muchas ilusiones, pero choqué con el muro de la cárcel y, bueno, opté por esta otra salida. Mira, te voy a enseñar un vídeo sobre la obra que hicimos en el Teatro Español. Todas las que están de blanco son chicas yeses. Todas estaban dentro del centro y todas formaron parte de este interesante espectáculo, ¿no? Estas chicas salieron en su momento con esposas. ¿Cuándo quieras, Robert? ¿Lo tienes, Robert? Sí. A lo que quieras, sí. Vale. ¿Cuándo comenzó usted a trabajar en la cárcel? Pues comencé en 1978. Aprobé las oposiciones de prisiones. Ingresé en la cárcel. Pero, bueno, las cárceles en el 78 eran unas cárceles ancladas en el pasado. A mí me dieron un uniforme y unas llaves, tenía que contar mujeres, vigilarlas, informar sobre su comportamiento y, bueno, en ese clima de desconfianza no me encontraba bien. Así es que tenía dos alternativas. Así es que tenía dos alternativas. O bien irme de ese trabajo o bien tratar de cambiarlo. Así que fui a la directora del centro y le propuse el crear un taller de teatro. Vamos a hacer la escena final de las frases, ¿eh? Vais saliendo por los laterales, por el orden que os he dicho. ¿Hace cuántos años creó la compañía de teatro Las Yeses? Pues ya hace 30 años, en 1985. Y desde entonces hemos estado en muy buenos teatros, haciendo presentaciones con actores maravillosos que se han prestado también a hacer algún papel, ¿no? Faltan los chicos, pero ya entrarán luego los chicos y seréis todavía más masa. ¡Hamed Kí, Cristiano! ¡Hamed Kí! Llegó un momento que las chicas no podían hacer siempre los papeles masculinos, ¿no? Y nosotros queríamos un grupo que se pareciera lo más posible al trabajo exterior, a los grupos de la calle, ¿no? Donde los repartos, lógicamente, están formados por mujeres y mujeres. Así que como era una cárcel femenina, pues la directora aceptó aquello. Y desde entonces, pues vienen trabajando con nosotros actores y profesionales que ayudan mucho a las chicas, pero que también aprenden de ellas, ¿eh? ¿Qué actores conocidos han colaborado con el grupo? Santiago Segura, Tristán Ulloa... Bueno, algunos que han muerto, también Juan Luis Galeardo y Paco Valladares, trabajaron con nosotras. Bueno, aquí aparecen actores conocidos. Mira, aquí aparece Antonia San Juan, que colaboró con nosotros, haciendo un papel de una presa que tiene un sueño. Juan y Medio, que está con Gloria Muñoz. Y mira, aquí está Loles León en una de estas. ¿La ves? Incluso aquí están los policías que nos custodiaban, también, ¿no? Todos estos que están por allí detrás se hicieron una foto con nosotros. Y bueno, tengo un recuerdo muy especial de un jefe de policía que al principio, cuando fueron a actuar al Ateneo, vio el policía que había muchos periodistas para ver un poco la bajada de las chicas, un poco si bajaban con esposas, pues dijo que se las quitaran. Y ahora, las que van sin esposas y sin esa vigilancia de la Guardia Civil, pues les digo que otras chicas aguantaron el tipo para que ellas pudieran encontrarse ahora en esta plataforma mucho más libre. ¿Recuerda algún momento especialmente duro que haya vivido con las reclusas? Pues sí, tengo en la mente de los momentos duros de yeserías cuando hubo un amotinamiento. Hubo un conflicto de una chica que no fue atendida por el médico en su momento y se amotinaron, eran momentos muy convulsos. ¿Les ha servido esta experiencia a las reclusas para la vida fuera de la cárcel? Yo creo que sí, y en momentos muy duros, en los años 80, las mujeres eran todas bastante jovencitas las que estaban allí, estaban hechas polvo por las drogas, entonces yo les decía que tenían que cambiar la droga suya por la del teatro, porque el teatro te absorbe, y alguna me decía, es verdad, tienes razón, es que el teatro te come la cabeza total. Sabed que la libertad es el bien más preciado que nos dieron los cielos. Se ven admitidas por la sociedad que las aplaude, y ellas comentan muchas veces eso de, oye, pero bueno, yo soy una persona, estoy presa y me tratan como una persona normal, digo, pero pues claro, porque tú eres una persona normal, estás ahora, que has tenido un fallo, pero esto es una situación provisional, tú lo que tienes que hacer a partir de ahora es aprovechar el tiempo, porque lo que hay en la cárcel es mucho tiempo, aprovecharlo para aprender y para crecer. Conozco no uno, sino bastantes casos, diría yo, de mujeres que llegaron procedentes de la exclusión, que no tenían nada, que obtuvieron un trabajo en prisión, que ganaban dinero suficiente como para mandar a sus familias fuera, que venían sin saber leer y escribir, y al final obtuvieron un graduado escolar, que han sabido de alguna manera adaptarse a las condiciones de vida y a las necesidades básicas que una persona puede tener, y que el medio está dispuesto a ofrecerle, es decir, te vamos a ayudar y estamos aquí para esto. Algunos presos aprovechan la condena para mejorar su vida y sobre todo para prepararse o preparar su salida en libertad, pero no puedo decir que es la mayoría. A lo mejor nosotros no estamos haciendo tanto por ellos como el mero hecho de que ese paréntesis en su vida es suficiente para que se replanteen que eso no lo van a querer nunca más. Hay muchos casos donde la primera entrada en prisión es la única porque realmente resulta como prevención general, prevención especial, es decir, el sujeto decide que no va a volver a delinquir porque eso no lo quiere. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.